Salvemos la encina milenaria que recibe el nombre de la peana de Serón. Fue declarado monumento natural por la Junta de Andalucía como la encina milenaria más grande de Andalucía. Este pasado martes se han reunido en Serón con carácter de urgencia y convocados por el Ayuntamiento de Serón especialistas en botánica, árboles monumentales, agentes forestales, autoridades del área de medio ambiente de la Junta de Andalucía técnicos del Ayuntamiento de Serón, así como asociaciones ecologistas de apoyo a la naturaleza. Con un objetivo claro, el objetivo es buscar una solución de salvación urgente para esta encina de 1300 años de antigüedad. Uno se le llama la abuela de Andalucía y otros la gran catedral, ya que estamos ante un árbol monumental. Salvemos la peana de Serón. Hace mucho tiempo, porque esas cosas son difíciles de terminar, lo que pasa es que los signos que tenemos sí que son claros y evidentes por ese tipo de actuaciones, por la profundidad, por el tipo, ya os digo que hay muchos. A esto, es decir, probablemente el primer daño y más antiguo sea el del rayo, probablemente, pero a esto hay que añadirle otro sobresfuerzo, daño que se produjo también hace tiempo, probablemente 5, 10, 15 años. Una prueba de la solución posible. Yo os pregunto, ¿estaríais aquí ahora mismo donde estáis todos si no estuviera apuntalado? Entonces vamos a dejar el árbol para que la gente venga a visitarlo y venga a verlo, yo creo que el tema del apuntalamiento. Yo no estoy hablando de tirar de ella, estoy hablando simplemente de ayudarle a que cuando el viento empuja la vela, tenga algo que le ayude a no partir hacia allá, no vencerse. Ya está, no estoy hablando de tensionar, ¿eh? No estoy hablando de apuntal debajo. Y luego arriba hay que tener mucho cuidado con el tema de los tractos, porque ahí hay ramas que habrá que escanearlas para saber lo que tienen dentro. Esa rama está hueca. Esa rama está hueca, no, la rama está hueca, las ramas están huecas todas. Entonces los trastes a veces por intentar salvar una rama te pueden llevar otra. No, lo que pasa es que por eso decía ayudar, yo planteaba ayudar a aquella rama también por gravedad, porque es que no podemos olvidarnos tampoco de la iluminación de la madera. Sí, sí. Por gravedades. Y bueno, ese era el vídeo del crowdfunding de la peana de Serón. Un crowdfunding que ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Y lo primero que deciros es que yo soy Carlos Vives, soy coordinador de programación de la asociación, la oficina de producciones culturales. Muchas gracias a las personas que estáis ahí, que nos estáis viendo, esas personas también que en un futuro nos vais a ver. Ahora mismo estamos en Twitch, en directo, y mañana estaremos a esta misma hora estrenando en YouTube. Vamos a tener, o tenemos aquí detrás ahora mismo entre bambalinas, ya conocéis a Belén Mesas, que es la profesora que ha estado moviendo toda esa iniciativa junto con los alumnos de ese instituto de Tíjola. Además tenemos a José Ángel Rodríguez y a Juan Miguel Tortosa, también invitados de excepción de hoy, de nuestra charla, que va dirigida un poco a generar esa masa crítica favorable para crear ese parque natural Sierra Filabres. Pero lo primero, primero preguntarte, Manolo, qué es ese vídeo que hemos visto, qué es ese crowdfunding del que estábamos hablando, del que hablaba hace un momentito, para ayudar a que esa encina de 1.300 años de antigüedad no muera, sobreviva. Cuéntanos un poquito. Pues muy buenas tardes. Efectivamente, como muchos de los oyentes sabrán, pues tenemos una encina milenaria en la Sierra de Filabres, la encina de la Peana, que fue declarada Monumento Natural en el año 2019, y que justo al año, pues se le apreciaron unas grietas, que había estado viendo en esas imágenes, en el tronco principal y en algunas de las ramas. Es decir que, bueno, que eso es relativamente normal en encinas de tanto porte y de tan antigua, porque suelen tener los troncos huecos, pero el hecho de que la grieta atravesara prácticamente, longitudinalmente, de todo el tronco y algunas de las ramas principales, pues enseguida hizo saltar todas las alarmas, porque un año antes había desaparecido una encina también importante, corpulenta, muy cercana, en el marchar del abogado, como consecuencia de la nevada que hubo en el año 2019, en enero del 2019, una nevada copiosa que hubo en Sierra de Filabres y Sierra de Baza. Bueno, pues se hicieron una serie de intervenciones inmediatas, que eran las que estabais viendo ahí en las imágenes. El ayuntamiento apuntaló algunas de las ramas, se pusieron un cableado, la Junta de Andalucía puso un cableado superior para evitar que la grieta fuese a más, pero todos eran conscientes de que esas intervenciones eran de urgencia, que había que hacer una intervención más profunda para los daños estructurales que tenía la encina solventarlos. Ahí habéis visto en las imágenes cómo se citó a distintos técnicos, a botánicos, a especialistas en árboles monumentales, y al final sugirieron que lo mejor era hacer un proyecto de consolidación de la estructura, mediante un apuntalamiento, pero ya definitivo, con zapatas, con unos mástiles adaptados a cada una de las ramas, y estudiando bien cuáles eran los vientos dominantes y los posibles sitios en los que la encina pudiese romper. A mí me interesa saltar un poco a lo que hablábamos antes de, la gente no imagina realmente que una encina lleve tanto tiempo ahí, en esa sierra, y hablábamos de 1.300 años, ¿qué pasó ahí que alguien, yo pensaba que podía haber sido plantada esa encina, hablábamos de que antes que posiblemente fuera autóctona de allí? Cuéntanos un poco también esa línea de... Sí, bueno, no hay una historiografía completa, pero sí que sabemos que en el siglo VII, siglo VIII, en la sierra de Filabres, lo que es la sierra en sí, lo mismo que pasó con la sierra de Baza, empezó a poblarse de forma permanente. En la época musulmana, el comienzo de la llegada de los musulmanes, pues de los pueblos pasan hacia el interior de la sierra, se vivieron con actividades ganaderas, obtención de leña, etcétera, y después se crean asentamientos en los que lo que se hace es clarear el bosque para ir plantando cereales, sobre todo, y se convierten en poblaciones permanentes. Entonces, gran parte del encinar originario que había desapareció y las encinas que han quedado son testimonios de ese bosque primigenio que hubo y, bueno, pues la mayoría de las que se conservan así de gran porte están situadas o en sitios que eran inaccesibles para la agricultura o la ganadería o en sitios que tenían un valor simbólico, como es este caso una vía ganadera, una vía pecuaria de tránsito de animales que servía para el sesteo de animales y, bueno, pues por eso se ha conservado, ¿no? Estamos viendo ahí ese crowdfunding que habéis abierto en goteo.org. Bueno, estamos viendo que quedan 14 días, que ha habido gente que ha apostado por ello. Pues, bueno, decir desde aquí, desde la asociación, desde la oficina, desde este espacio que tenemos, que os animéis, que ahora os pasamos el enlace, porque es importante, porque, o sea, creo que no hace falta decirlo, pero porque es importante que mantengamos esta peana, este monumento. Sí, primero porque es un ejemplar único, ¿no? Por el porte que tiene, por la antigüedad, por el simbolismo que representa para toda la comarca y no se entendería muy bien que estemos intentando, propiciando el que la Sierra de Filabra sea parque natural y que algunos de sus elementos más simbólicos, como puedan ser especies botánicas como esta encina o algunas especies de fauna que están también, que son endémicas o que están en peligro, las listas rojas de fauna en peligro de extinción, pues que no se conservaran, ¿no? Entonces, bueno, el problema básicamente es un problema técnico, problema burocrático. El técnico ya lo hemos resuelto porque, afortunadamente, pues hay profesionales que nos han dicho cuáles pueden ser las soluciones. El burocrático, pues que la Administración no cuenta con medios para poder asumir este coste y más cuando los presupuestos están cerrados y tal, ¿no? Entonces, de momento, pues lo que hemos hecho a mano de las empresas, de instituciones locales y sobre todo de la ciudadanía, ¿no? El co-funding, pues básicamente es para que se hagan aportaciones en la medida de lo que cada uno pueda, de manera que también se sienta el mayor número de gente corresponsable, ¿no?, de su mantenimiento. Es decir, que también tiene una labor pedagógica, ¿no? Es decir, una persona que pone 10 euros, pues de alguna manera ha colaborado. Es decir, que lo importante es, como dice el refrán, ¿no?, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Pues en eso estamos, ¿no? En crear una amplia base social que, igual que está ocurriendo con la declaración, la posible declaración de Parque Natural de Sierra de Filabres, pues también que se salven elementos tan singulares como este, ¿no? Así que animamos de aquí a todas las personas que estén viéndonos y escuchándonos a que participen en la medida de sus posibilidades. Por supuesto que estamos contestando también con las empresas privadas, con instituciones y tal, y confiamos en poder reunir el dinero que cuesta la intervención, ¿no? Así que vamos a ver si este otoño pudiéramos definitivamente dar por terminado este asunto y conservar la encina por muchos años, que sigan disfrutando las generaciones venideras. Ahí tenéis también ese change que se hizo en su momento, también para que, bueno, a ver, un momento, ah, perdona, que, bueno, ese change que se hizo en su momento porque nos enteramos que estaba, pues eso, moribunda, y, bueno, de ahí casi 4.000 firmas, también lo dejamos ahí también en el chat para que podáis firmar si no habéis firmado, y, nada, sobre todo que la gente se entere, que los que estéis ahí escuchando, que moverlo entre vuestro grupo de amigos y que, si tenemos una encina de 1.300 años, pues vamos a intentar que continúe viva, ¿no? Que, vamos, 1.300 años es, pues, una necesidad que siga eso vivo. Manolo, vamos entonces un poco también a centrarnos en la charla, cuéntanos un poco quién nos acompaña hoy y yo los voy sacando ya. Pues, bueno, deciros para la gente que se ha incorporado por primera vez a estas tertulias, que es la tercera que celebramos, la primera la hicimos en mayo, al principio, pues, era darle salida a la iniciativa que habían tenido el alumnado y la profesora Belén, que nos acompaña hoy, del Instituto de Alto Almanzora de Tíjola, que tuvieron la iniciativa de empezar a mover el tema de, primero también con un chain or, de la protección de Sierra de Filabres como parque natural, después implicando a diversos ayuntamientos, como el ayuntamiento de Tíjola, perdón, de Purchena, que tenemos aquí, que fue el primero en aprobarlo en moción plenaria. ¿Está su alcalde, Juan Miguel Tortosa? Está Juan Miguel con nosotros, sí, sí. Ahora le daremos palabra, de paso. Y después hicimos una segunda tertulia en el mes de junio, en la que intentamos contactar con parque, en este caso fue el parque natural de la Sierra de Castril y también con su ayuntamiento, para que nos dijeran en qué medida la declaración de parque había afectado positivamente a la comarca, como actividad propiciando el turismo, actividades relacionadas con la naturaleza, alojamientos rurales, etcétera. Y, bueno, pues llegamos a la convicción, creo que todos y todas los asistentes, de que efectivamente desde el año 89 que se declaró parque, pues había mejorado mucho esta situación. Y para seguir un poco en esta línea y, sobre todo, para empezar, ya que se van animando los ayuntamientos a firmar estas mociones de apoyo, pues tenemos también con nosotros a una asociación que se llama Proyecto Sierra de Filabres, que nació un poco después, nació en el año 96, un poco después de, unos años después de que se declarara parque Sierra de Filabres, Sierra de Baza como parque natural, pero que también han sido muy activos, sobre todo porque una vez que se declara parque, es decir, ya está formalmente protegida, pero, bueno, los peligros siguen estando ahí y sigue habiendo, pues, actuaciones en las que es importante que la sociedad civil, pues también esté implicada, ¿no? Y tenemos a su presidente, que es José Ángel. José Ángel Rodríguez, su presidente de la asociación, ¿no? Pues mira, voy a darle paso para… ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Os tenemos muteados, os teníamos muteados, así que os vais a tener que quitar el micro, o sea, el micro volver a enchufarlo, porque os tenemos muteados, creo que a Belén, José Ángel, Juan Miguel, ahí. ¿Qué tal? Vale, parece que sí, me escucháis. Digo una pequeña corrección, que la asociación es Asociación Proyecto Sierra de Baza, no Sierra de Filabres. Sí, ha sido un error mío. Ya, ya, por la proximidad geográfica. De todas maneras, una apreciación. La idea que estamos barajando es que, precisamente, al tener una continuidad geográfica, geológica, botánica, fauna y tal, que al final sean, pues como pasa con la Sierra de Cazorla y Segura, ¿no? Que sean como una proyección. Los dos parques formen una unidad, ¿no? Sí, de hecho, la división Sierra de Baza-Sierra de Filabres es administrativa, es política, porque coincide una con la provincia, la provincia de Granada-Sierra de Baza, provincia de Almería-Sierra de Filabres. Pero si vas caminando, sobre todo por las cumbres, pasas de una sierra a otra y no te enteras. Efectivamente. Y que es un único y con un vacizo montañoso. Efectivamente. Pues en eso es en lo que estamos. Entonces, si quieres, José Ángel, lo primero sería que nos dijeras un poco cómo surge, por qué surge la necesidad de crear esa asociación, una vez que ya estaba declarado el parque, y también un poco cuáles son vuestras actividades relacionadas con… Claro, nuestra asociación, Proyecto Sierra de Baza, surge a raíz de una publicación, una publicación que se llama Guía para conocer y visitar el Parque Natural de la Sierra de Baza, en torno a la cual nos aglutinamos una serie de personas. Finalmente fuimos unas 40 personas las que estuvimos colaborando en esa publicación. En la publicación, nuestro objetivo era sacar una publicación multidisciplinar de lo que era el Parque Natural de la Sierra de Baza, que afectaba tanto el punto de vista de la geología, de la historia, de la botánica, de la fauna, y buscamos por las personas que más interés, más relación tenían con este espacio protegido. Buscando nosotros, no surgió, no existía la idea de la asociación como tal en esos momentos. Nuestra idea era hacer ese libro, esa publicación, y abrirlo a una serie de personas, un grupo amplio de personas. Y fue posteriormente cuando nos dimos cuenta de que ese grupo que nos veníamos reuniendo con bastante asuidad, normalmente cada 15 o 30 días veníamos cotejando nuestros trabajos de investigación, lo que veníamos haciendo, pues vimos que podía ser conveniente constituirnos en asociación. Y la asociación surge a raíz precisamente de este grupo de investigación, de este grupo de trabajo, donde ya nos constituimos como tal asociación, como proyecto Sierra de Baza. Y a partir de ahí, pues hemos tenido bastantes actividades y algunos enfrentamientos importantes con la Administración. No sé si sabéis vosotros, pero la Sierra de Baza sufrió unas masivas talas matarrasas que fueron amparadas por el que entonces era director conservador del Parque Natural de la Sierra de Baza, que se llamaba José María Irulita Fernández. Esta persona, pues, amparó estas actuaciones ilegales que suponían la eliminación de los bosques de ribera de la Sierra de Baza. Se la había regalado un maderista. El proyecto Sierra de Baza pensó que había un exceso por parte del maderista en un principio, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la propia Administración de que se estaban cometiendo un exceso en las talas de aquellos bosques de ribera. Y desde la Administración nuestra sorpresa fue encontrarnos que nos dijeron que no solo no se habían excedido con aquellas cortas, sino que se iban a continuar. Y eso terminó en un proceso judicial sin precedentes, hasta el punto de que el director conservador del Parque Natural de la Sierra de Baza fue condenado por haber causado daños graves en elementos singulares que habían servido para la calificación del Parque Natural de la Sierra de Baza, como autor de un delito contra el medioambiente, y fue también condenado como autor de un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación y dos años de condena, una serie de indemnizaciones superiores a los entonces 40 millones de pesetas. Tras lo que es la paradoja, que una asociación loca, una asociación conservacionista, tenga que enfrentarse a los propios gestores del parque. Y aquello con nosotros tuvimos unos enfrentamientos muy grandes, muy viscerales, puesto que me acusaban de una manera injusta de buscar un protagonismo político que no existía por nuestra parte, sino la defensa ultranta de la Sierra de Baza. Y todo terminó con unas sentencias penales que al final llegaron incluso al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que reconoció la labor de la asociación Proyecto Sierra de Baza y, por primera vez, en la jurisprudencia española se creó el precedente de que condenaba en las costas de los condenados a la acusación popular, como éramos nosotros. Eso no había ocurrido nunca, porque interpretó el Tribunal Supremo, en una célebre sentencia, que la actuación de nuestra asociación había sido muy relevante para la defensa de la Sierra de Baza y la condena de aquellas personas. Eso digo que hemos pasado por algunos momentos importantes, duros, como han llegado a enfrentarnos en los propios tribunales, en los propios juzgados, a los propios directores, a los propios administradores de este parque. ¿Quién es claro entonces que no basta con la declaración, sino que luego hay que estar ahí encima para evitar que se conviertan tropelías, como lo has comentado? Sí, es que paradójicamente aquí la tropelía, las mayores tropelías, estamos hablando de que se cortaron de manera ilegal 14.000 árboles, porque hubo un recuento por parte del Sepró en la Sierra de Baza, y se cortaron de que se habían cortado 14.000 árboles, todo ello al amparo de una mísera autorización que se habían dado a unos maderistas para retirar maderas muertas y deterioradas. Y los maderistas lo que hicieron fue dejar las maderas buenas, perdón, dejar las maderas muertas y deterioradas, dejarlas en los valles y llevarse todas las buenas. Salieron cientos de camiones de madera que se destinaron al desenrollo, al aprovechamiento maderero. Y eso fue con la complacencia, con el beneplácito del director conservador que entonces existía. Que lo que estoy diciendo puede parecer muy grave, porque lo es, pero es que hay sentencias penales que ratificaron toda esta acusación. Te he muteado, Manolo. Creo que estás… ¿Qué quieres hablar ahora? Decía que me imagino que la situación ahora es diferente, ¿no? Es decir, que os habéis convertido en un poco custodios del territorio, ¿no? Que es una figura que a nosotros nos gusta mucho nombrar, en la que la ciudadanía, junto con las instituciones, trabajan conjuntamente. Sí, la situación ahora es de buen diálogo y buena armonía con la actual directora, que se llama Almudena Cano. Hay una buena relación donde colaboramos con algunas actividades, pero esto no ha sido pacífico. Es decir, que para llegar a estas buenas relaciones hemos también pasado por algunos momentos previos donde no han intentado ignorar como asociación y donde no han intentado ignorar como un grupo que hemos estado el más representativo dentro del parque natural de la Sierra de Baza, dentro de lo que pueda ser el movimiento ecologista. Nosotros, hasta este año, el proyecto Sierra de Baza no estaba representado en la Junta Rectora. La Junta Rectora, que es el órgano supremo que dirige el parque natural, en todos los parques naturales, en este caso la Sierra de Baza, pues tenía una serie de grupos que estaban presentes dentro de la misma. Se daba la paradoja de que todas las asociaciones, algunas que no tenían ni contacto con el parque, pues estaban presentes y proyecto Sierra de Baza, pues estábamos censurados por nuestra previa actuación de enfrentamiento con el parque y no teníamos ni voto dentro del parque. Sí lo tenía yo dentro de la Junta Rectora, pero a nivel particular como miembro de reconocido prestigio, porque fui votado a nivel particular dentro de la propia Junta Rectora, en la que se veía que era conveniente que yo estuviera presente, que estuviera representado dentro de la misma. Pero el proyecto Sierra de Baza no ha estado presente en la Junta Rectora hasta diciembre del pasado año, cuando llevábamos nosotros como asociación 25 años funcionando. Ahí se ve, desde luego, que no han contado con nosotros, aun cuando hemos tenido algunos reconocimientos de parte de la propia consejería, algunas distinciones, algunos premios, pero lo que eran los directores, las personas que estaban al frente de este parque nos veían más que como unos colaboradores, nos veían como un grupo de censura su trabajo, que fuera correcto. Nosotros hemos levantado la voz cuando ha sido necesario, pero al mismo tiempo hemos colaborado en todo lo que ha sido posible en la difusión, promoción y desarrollo sostenible del territorio. Perfecto. Queda claro, entonces, que es imprescindible el seguir haciéndose valer la sociedad civil organizada, mediante asociaciones, colectivos, para que tenga ese reconocimiento por parte de las instituciones de la Administración y se le acepte la colaboración, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente. Sí, os parece, voy a darle la palabra también al alcalde de Purchena, a José Ángel, José Miguel, José Miguel, José Miguel, perdón. Miguel, porque la iniciativa, una de las cosas que nos llamó la atención desde el principio con este proceso que inició Belén allí en su instituto, es que partía de abajo, partía de la ciudadanía. La experiencia que tenemos de la declaración de algunos parques, la mayoría son del año 1988-1989, aquí en Andalucía, pues son desde las Administraciones, ¿no? Y entonces, a veces, no se fue lo suficientemente sensible con las poblaciones locales, con las actividades que se realizaban en esos territorios, y eso, pues, generó no pocos problemas, que algunos de ellos, pues, todavía siguen arrastrándose, ¿no? Entonces, aquí el proceso que se ha seguido es un poco diferente. Gracias a los chavales de las chicas del instituto, pues, lo primero que pensaron fue dirigirse a los ayuntamientos, a los 25 ayuntamientos de la comarca, que tienen que, o bien a la ladera norte o a la ladera sur, en contacto con la Sierra de Filabres, y uno de los primeros con el que contactaron fue el de Purchena, ¿no? Y me gustaría, pues, eso, que nos contara un poco cómo recibe el ayuntamiento esta iniciativa, cómo convence, porque no es fácil, ¿no?, así de buenas primeras, que unos chavales, gente joven, pues, planteen una cosa de estas y con la complejidad que tiene todo el tema burocrático y que, bueno, que el ayuntamiento generalmente diga, pues, venga, pues, vamos a apostar por esta idea. Cuéntanos un poco todas esas vicisitudes y en qué situación estáis ahora mismo, sobre todo, ya no desde el punto de vista del Gobierno municipal, sino también de la ciudadanía, de los vecinos, ¿no?, y vecinas de Purchena. ¿Cómo ven esta idea? Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y daros las gracias por participar y por hacerle un hueco al municipio de Purchena en esta interesante conversación y debatiendo un asunto que es de absoluto interés para nuestra comarca. Me ha gustado mucho, Manolo, como has planteado la pregunta hacia, en este caso, hacia mí, porque, efectivamente, yo iba a empezar justificando que la motivación principal, porque nosotros, definitivamente, esto lo llevamos a pleno, parte, precisamente, de esa iniciativa que nos llega a nuestro ayuntamiento, precisamente, a través de los estudiantes. En ese sentido, pues, yo quisiera felicitar a Belén, como profesora, porque también tuve la oportunidad de reunirme con ellos en el Instituto de Tíjola y me pareció extraordinario que desde el instituto hubiese un grupo de docentes, pues, que estuviesen promoviendo iniciativas y reflexión sobre la utilidad de un entorno como el nuestro, la Sierra de los Filabres, para que alumnados, en este caso, del Instituto Alto Almanzora, pues, nos hicieran reflexionar a las autoridades municipales sobre este asunto. Tengo que matizar que la iniciativa, en primer lugar, nos llega a través del Colegio San Ginés de Purchena, porque desde el instituto, en primera instancia, ellos buscan la colaboración, y me parece, en ese sentido, también extraordinario, del resto de centros educativos de los municipios. Y son los alumnos del Colegio San Ginés de Purchena los que solicitan reunión con el ayuntamiento. Nosotros los atendemos y es en ese momento cuando sabemos de esta iniciativa que surge, precisamente, del Instituto Alto Almanzora. A partir de ahí ya nuestras relaciones con Belén. Incluso llegamos a concertar una cita que inicialmente fue telemática, pero, bueno, no pudo ser por distintos motivos, y al final, pues, mi compañera de en el ayuntamiento y yo estuvimos reuniéndonos allí en el instituto. Me pareció muy interesante, sobre todo, ese empoderamiento que el alumnado de la comarca, pues, tiene para que no hagan reflexionar a los ayuntamientos. Eso dio lugar a que nosotros, en el pleno más inmediato que tuviéramos, lo incluyésemos en el orden del día, y que ya, eso sí, en el salón del pleno municipal, por los distintos grupos municipales, pues, debatiéramos sobre este asunto. Así que, en ese sentido, mi máxima felicitación por esta iniciativa y, sobre todo, resaltar ese empoderamiento de los más jóvenes de nuestra comarca, que nos hacen reflexionar sobre un asunto que yo creo que va a ser estratégico para un desarrollo como el que le espera a la Alta Monzora. Y los vecinos y vecinas de Purchena, una vez que se enteran de esta iniciativa, ¿crees que la asumen? ¿No ven problemas en algunas de las actividades que vienen desarrollándose habitualmente, en la sierra, en la parte de vuestro municipio que toca la sierra? Bueno, Manolo, yo, tenemos que partir de que somos una comarca eminentemente minera, una tradición minera importante. Los momentos de esplendor económico de nuestra comarca están ligados al desarrollo de la minería, en todos los aspectos, ¿no? La minería del hierro, la del talco y, más actualmente, la minería en torno a la piedra natural, ¿no? A partir de ahí, siempre existe una cultura donde el proteccionismo a veces nos chirría. Yo creo que, afortunadamente, de un tiempo acá, la gente está entendiendo lo necesario de proteger nuestro entorno y, sobre todo, estamos también aprendiendo a disfrutar nuestra sierra. Cada vez es más frecuente ver cómo nuestros vecinos están empezando a conocer nuestra sierra. Nuestra sierra es una gran desconocida para nosotros mismos y yo creo que en eso estamos avanzando mucho en los últimos años. Ya vemos cómo a lo largo de todo el año hay familias que, literalmente, ocupan la sierra para disfrutar de ella a través del senderismo, de actividades con la bicicleta o cuando llegan el momento del otoño con los recursos cinegéticos. Yo creo que eso es una de las oportunidades que tenemos que aprovechar para trabajar en este proyecto de promover a la Sierra de las Filabres como un parque natural porque la población está empezando a involucrarse y a conocer nuestra sierra. Yo creo que ahora llega un buen momento que, evidentemente, requiere de un debate, un debate institucional, pero, como tú bien dices, Manolo, es un debate que tiene que generarse también en torno a nuestros vecinos y vecinas, que al final serán ellos los que decidan qué hacer con esta iniciativa. Vale, me voy a quedar yo un momento porque se nos ha caído Manolo. Yo tenía también interés porque se conoce a muchos niveles Purchena, porque es un municipio que tiene muchísimos movimientos de gente joven, además, activa y participando en muchísimas iniciativas. Una de ellas, de las que conozco desde hace muchos años, es Erasmus, es Erasmus Plus, todo ese movimiento europeo que pasa por allí, por Purchena, y se está creando como un caldo de cultivo en esa zona, que no sé cómo habéis conseguido todo ese movimiento, si lo sé, bueno, entiendo que con esa activación y esa gente joven que al final participa, ¿no? Él no solamente tiene la opción de acceder a este tipo de ayudas, sino que participa en ella y sé que hay muchos proyectos ahí también. Cuéntanos un poco también, porque cuando me dijeron que estaba Purchena, que Purchena había sido la primera en unirse a esto, dije, no me extraña. No me extraña, porque siempre vais un poco a esa vanguardia, ¿no? Y entiendo que además muchos pueblos, muchos municipios se fijan en vosotros también por el trabajo que hacéis. Sí, pues mira, Carlos, tiene que ver con lo que estaba comentando. Yo desde el momento que nos llegué a una iniciativa que parte de un grupo de jóvenes, en este caso estudiantes del Instituto Alto Almanzora, pues ya me suponía la suficiente argumento como para que lo tuviésemos que debatir en pleno. Y así fue como lo trasladamos en el debate de la sesión de pleno, más que por una cuestión de hasta dónde llegará esta iniciativa o no, sobre todo enfocándolo hacia ese empoderamiento de estos jóvenes que nos han hecho debatir un asunto en nuestra instancia municipal. A partir de ahí, para mí fue de absoluta importancia que le diésemos ese espacio. Dicho eso, pues nosotros afortunadamente hemos entendido desde hace mucho tiempo que si conseguíamos generar una suficiente política de juventud, una suficiente política de juventud, quisiera que viniesen jóvenes de cualquier parte del mundo a conocer nuestros municipios, interactuar con nuestros jóvenes, y al mismo tiempo fuésemos capaces de ser un canal, desde el Ayuntamiento un canal de familiarización, de políticas relacionadas con juventud, nosotros podríamos generar un sentimiento de arraigo hacia nuestro municipio. Y invito a cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando a que entre en la página oficial de línea y vea cuál es la pirámide de población de nuestro municipio. Nosotros ahora mismo, en el bloque que representa la franja de edad entre 15 y 20 años, tenemos una población que ya está por encima del 15% del total de Purchena. Y en ese sentido creo que estamos haciendo una importante labor, sobre todo con el futuro de nuestro municipio, y que tiene también mucho que ver con esta iniciativa, porque será esta población la que decida que es una población mucho más sensible a nuestro entorno, mucho más, en ese sentido, mucho más, tiene una educación medioambiental, mucho más avanzada a desarrollar, será esta población la que decida que vivamos un espacio mucho más agradable y con posibilidades de futuro que están más relacionadas con la sostenibilidad. Y como bien dices, Carlos, yo creo que Purchena es un municipio que, a pesar de ser pequeño, pues tiene muy claro que tenemos que sostenerlo, sobre todo con la iniciativa de la gente joven y conseguir mantener a nuestros jóvenes cada vez más cualificados en nuestros pueblos. Bueno, pues, vamos a ver, perdonad. Es que se nos han ido, veis que no está. Belén también se ha caído. ¿Hay por ahí oigo a Manol otra vez? ¿Me oís? Sí. Ah, yo estoy aquí. Ah, pues lo he perdido. Sí, me ha ido la imagen, no sé por qué, pero estamos aquí. Ah, genial, bueno, pues. Precisamente a Belén quería darle a paso. Ella es Belén Mesa, es la profesora de Biología del Instituto Alto Almanzora de Tíjola. Ella, junto con su alumnado de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato, pues fueron los que iniciaron este apasionante proyecto. Y quería que nos contaras, bueno, desde las últimas reuniones que tuvimos el mes pasado, que nuevos ayuntamientos se han ido incorporando, han ido aprobando mociones, lo mismo que ha hecho el de Purchena, que nos contaba Juan Miguel. Y también, ¿qué otros contactos se están haciendo con otras instituciones de cara al proyecto final, que es el tener una suficiente masa crítica para poder formalizar ya una propuesta que pueda llevarse por parte, por los técnicos, a las instituciones correspondientes? Vale. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecerle a José Ángel que haya asistido y que quiera ayudarnos. Gracias. Y también a Juan Miguel decirle que le estamos muy agradecidos porque fue el primer ayuntamiento, que siempre lo poníamos de ejemplo, pues ya Purchena nos ha apoyado y ya se fueron sumando otros y ese primer paso fue muy importante, vamos, para todos. Y a José Ángel decirle que en 13 años que llevo dando clase que hacen una labor magnífica, que tienen una página estupenda, vamos, todos los años la uso con mis alumnos, hasta la usé para prepararme las oposiciones. Yo creo que en toda España, vamos, por lo que yo he podido indagar, no hay una página mejor de flora y fauna, de ninguno de nuestros espacios naturales. Así que hacen una labor... Gracias, Belén, por esas palabras. Sí, y estoy muy agradecida de que estés aquí y que hayas querido unirte a esta videoconferencia. Pues bueno, desde la última reunión que tuvimos también en Tui, pues uno de los apoyos más importantes que hemos conseguido nos invitaron el 25 de junio al Pleno del Ayuntamiento de Tíjola y todos los grupos por unanimidad. Vamos, allí asistimos algunos alumnos y yo, todos los grupos por unanimidad, aprobaron esta moción. Así que Tíjola, pues también ya está a favor de que la Sierra de los Filabres sea parque natural. Nos queda que estableces contacto con unos tres o cuatro ayuntamientos de los 27 que conforman la sierra. Diez ya la han aprobado en sus plenos municipales. Los otros ninguno nos ha dicho que no. Así que será cuestión de que este año próximo sigamos convenciendo, implicándolo. Y así, contactos importantes, pues nos escribieron desde el Gabinete del Presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, porque les mandamos un correo diciéndole en qué consistía la iniciativa. Y entonces nos dijo que en estos momentos no podía reunirse con nosotros, que estaba ocupado, pero que le parecía una iniciativa magnífica. Y hace unos dos o tres días nos llamaron desde la delegación del Gobierno de Almería, que cuando queramos, pues que están dispuestos a recibirnos y a escuchar la iniciativa y ayudarnos en lo que sea posible, quizás pues haciendo que las hectáreas de monte público puedan unirse a este proyecto. Entonces, quedamos en esa reunión pues para septiembre, quizás la última semana de septiembre, cuando ya empecemos las clases y puedan ir los alumnos, porque ahora en estos momentos es complicado localizarlos. Ellos también están disfrutando de las vacaciones en un año tan duro. Y de cara al año que viene, pues como bien ha dicho Juan Miguel, pues quizás uno de los pocos centros de colegio a los que hemos podido convencer, porque llamamos a los 50 centros educativos de la comarca de la Almanzora, uno de los pocos que pudimos convencer fue al Colegio San Ginés de Porchena. Entonces, pues se nos ocurrió una idea y es que vamos a organizar un concurso de poesía sobre la Sierra de los Filabres y entonces con los mejores poemas vamos a editar un libro. Igual que ha dicho Manolo con el co-funding de la Encina de la Peana, pues vamos a hacer algo similar para este concurso de poesía. Cada centro educativo, pues pondrá una dotación económica y así conseguiremos implicarlo. Y hoy, pues también, a raíz de una noticia que leí en prensa que habían estado haciendo una repoblación forestal, la Fundación Consentino con CECOAL de la Universidad de Almería y con una fundación sustenta, pues hoy le he escrito y le he dicho en qué consiste nuestra iniciativa y si nos pueden ayudar en algo, pues. Qué buena noticia. No para, ¿eh? Esto no para. No te llamo, Manolo. Decía que no es poca cosa, es decir, no descansa ni en vacaciones. Efectivamente, una de las cosas que, bueno, yo he sido también educado, he sido docente y entiendo que este año ha sido muy difícil para poder hacer una de las cosas que seguramente habrían tenido un calado maravilloso, que es el poder difundir de forma directa, ¿no? Yendo, visitando a los centros, haciendo charlas, haciendo proyecciones e implicando, pues, a los claustros, al profesorado, pero sobre todo al alumnado y a sus familias, ¿no? Entonces, este año con el tema de la pandemia, pues, ha sido imposible, no había posibilidad de hacer desplazamientos y menos fuera de los grupos burbujas. Esperemos que para el curso que viene la situación esté más normalizada y si no en el primer trimestre, pues a lo largo del curso, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre se pueda hacer porque ahora mismo el motor de esta iniciativa está en la gente joven. La gente joven lo transmite a sus familias, las familias, pues, al final hacen de lobby también para que las instituciones municipales, pues, sean las que los que la prueben y, bueno, y al final, pues, las empresas, y, en fin, pues ya nadie quiere quedarse fuera, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea de trabajo es muy interesante. Vamos a intentar retomarla en septiembre y junto a esa otra ya más técnica hemos tenido contacto con la jefa de servicio de la dirección general de, creo que es de red de espacios protegidos, ¿no? Que, al final, ellos son, los técnicos son los que tienen que determinar por dónde viene que ir el parque, negociándolo con los ayuntamientos, lógicamente, con las actividades que sean compatibles y esa será otra línea de trabajo en la que iniciaremos el próximo curso, ¿no? De cara a que las dos cosas vayan confluyendo, por un lado, el que cada vez haya más masa social, cada vez haya más gente en esta iniciativa y, por otro lado, el que, ya desde el punto de vista técnico, empiecen a darse los pasos porque, al final, lo que hay que presentar es una propuesta con una delimitación, con una superficie, con unas características, todo bien argumentado, pues, para que la Junta de Andalucía, lógicamente, le dé su aprobación, ¿no? Y para eso, pues, necesitamos, como hemos dicho desde el principio, que haya el mayor consenso posible, que haya la mayor participación, para que no pase lo que contaba el compañero del proyecto de Sierra de Baza, ¿no? De esos encontronazos que hubo en algún momento con las instituciones y también, pues, para que tampoco se sientan los pueblos ni los ciudadanos ninguneados y que se le imponga algo sin el debido consenso, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que plantea Belén y, si os parece, como nos quedan unos minutillos, no sé, o si hay alguna pregunta de chat. No hay nada, pero ahí lanzamos un poco también eso. Si queréis preguntar algo es el momento, ¿no? Sí, efectivamente. Y también me gustaría que entre vosotros, es decir, ya fuera de las preguntas, pues, José Ángel, Juan Miguel, Belén, por algunas de las cosas que habéis dicho uno a otro. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta a Juan Miguel. ¿Ves factible el que, por ejemplo, en la, en la, en la, que no sé el nombre cuál es, el, 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 el plan comarcal o en la, no sé si tenéis, un plan de ordenación del territorio a nivel de la almanzora, alguna figura de este tipo, eh, que pudiese, eh, desde, pues, la mancomunidad de municipios, el, el darse, darle un empujón a esta iniciativa? Yo creo que, o sea, este, este planteamiento ahora mismo pone encima de la mesa un debate que tenemos que hacer todos la, todos los agentes que participamos en, en la, en la comarca. Y yo creo que, que va a ser muy constructivo. Evidentemente, cuando, ahora que está muy, yo creo que nos preocupa mucho el tema de, de la España vaciada, el tema de la, de la despoblación y demás, tenemos que pensar que un fenómeno como, bueno, una, una, una iniciativa de esta envergadura hay gente pues que le preocupe porque evidentemente proteger un territorio pues también a veces conlleva una serie de limitaciones. Tenemos que dejar claro que no, esto no acarrea unas limitaciones sino que puede acarrearnos una gran oportunidad y eso hay que dejarlo claro. Y de igual manera que los que vivimos en pueblos pequeños cuando hablamos de, de, de política directa hacia la, o sea, para lucha contra la despoblación hablamos también de incentivos o de bonificaciones fiscales. Tenemos que poner encima de la mesa que proteger un territorio tiene que conllevar una serie de ventajas que nos van a permitir mantener nuestra población y generar una actividad productiva totalmente sostenible que permita que nuestros vecinos pues puedan vivir con la misma calidad de vida que se pueda vivir en un territorio que tenga un desarrollo industrial mucho más grande o que tenga una densidad de población mayor. Yo creo que ese elemento hay que ponerlo encima de la mesa. Una protección debe de generar y sin duda alguna oportunidades para vivir de una manera muy digna y en igualdad de condiciones que cualquier otro territorio. A partir de ahí tenemos que entender que será un proceso largo de debate y que yo estoy convencido que, bueno, que finalmente se podrá hacer esa declaración con el apoyo unánimo de los 27 ayuntamientos de la comarca. A José Ángel también le hago otra pregunta. Es decir, lo hemos dejado caer en la primera parte de tu intervención en el que la Sierra de Filabres y la Sierra de Baza son un continuo, es decir, geológicamente, morfológicamente, botánicamente, desde todos los puntos, hasta desde el punto de vista cultural y etnográfico, paisajístico, forman un todo. ¿Consideráis que puede ser beneficioso un beneficio mutuo el que para la Sierra de Filabres el que ya exista el parque natural de la Sierra de Baza y para la Sierra de Baza el que se añada un nuevo parque en la Sierra de Filabres? Sí, sin duda alguna. Puede ser muy beneficioso y yo animo a que continúes con esa ilusión que estáis manifestando de que se declare parque natural vuestro territorio o animo, o animo que lo llevéis. Y sí, enfocaría yo, porque no sé si lo estáis trabajando, pero dos líneas que pueden ser fundamentales para la declaración de la Sierra de los Filabres como parque natural. Y una es desde el punto de vista de la investigación, es decir, que un parque natural trata de proteger una serie de elementos naturales que se intentan preservar. Eso hay que encauzarlo dentro, actualmente, dentro de lo que es los hábitats de interés comunitario de la red Natura 2000. Entonces, habría que hacer, si no hay ya, pero intentar hacer un inventario riguroso de hábitats con interés comunitario que se localizan dentro de la Sierra de los Filabres que es necesario proteger y conservar como prioridad. y la segunda es que la Administración no quiere parques naturales que tengan mucho territorio particular, porque viene siendo un conflicto para la gestión, lo que supone que un espacio protegido que tenga mucho territorio público es más fácil de gestionar para la Administración. Entonces, también, no sé si habéis hecho un inventario de la catalogación dentro del suelo público que hay dentro de lo que podría ser el futuro parque natural de la Sierra de los Filabres, porque ese puede ser un elemento muy relevante. No tiene por qué ser el 100% del territorio, pero sí tiene que ser mayoritario. En el concreto caso del parque natural de la Sierra de Baza, la propiedad privada puede ser un 45% y el espacio público un 55%. entre 45% y 55%, es decir, que hay una ligera mayoría. Entonces, ver cuál es el territorio público que hay y si hay muchas zonas privadas excluirlas directamente o zonas con conflictividad como pueda ser la zona minera de la zona de Macaé, excluirlas directamente del parque y no obsesionarse con que la Sierra de los Filabres vaya a ser toda su extensión, sino buscar la parte que pueda tener más interés en protegerla. Y yo creo que por ahí serían las líneas de actuación. Y volviendo a la pregunta que me había hecho en un principio, este espacio protegido pueda acrecentar la importancia de la Sierra de Baza y viceversa, la Sierra de Baza pueda acrecentar la importancia de la Sierra de los Filabres porque van a venir de la mano estudios de investigación, que es lo que suelen darle los valores a estos parques. El reto tan importantísimo que tenemos de conservación de esa arquitectura popular tan singular que existe en muchos lugares de la Sierra de los Filabres que se compagina con la Sierra de Baza y que está en franco riesgo de desaparición, todos esos elementos son elementos que se deben de potenciar y de valorar para la puesta en valor de la Sierra de los Filabres como parque natural. Belén, ahí tienes un reto. Se ha dejado José Ángel dos propuestas de trabajo muy interesantes que también pueden iniciar una línea de investigación con el alumnado. Sé que el tema de las especies lo tenéis más controlado y además la universidad que hablábamos antes y también en la primera sesión nos habló de la Asociación Sarval Naturalista Sarval que están haciendo incluso reinstaurando en zonas donde se habían perdido especies botánicas autóctonas y el seguimiento de algunas especies sobre todo de mamíferos y de aves y tal pero muy interesante también lo del tema del tipo de suelo la propiedad del suelo los usos que tiene el suelo de cara a que las zonas como decía José Ángel así más conflictivas pues en principio las aparquemos porque siempre cabe la posibilidad de ampliar los parques siempre pueden ampliarse su extensión y en principio quizás lo que interesa es pues centrar en el monte público las cabeceras de los nacimientos del río de los arroyos y tal la zona de los calares la zona donde hay un interés botánico o faunístico más predominante ¿no? ¿qué te parece? Bien sí interesante para responderle a José Ángel pensamos que la Sierra de los filabres la mayoría son fincas privadas porque pensamos que 40.000 hectáreas son de monte público de las 210.000 que tiene la sierra y sí que es verdad que los sitios más conflictivos aunque tenemos algunos municipios que son favorables al parque natural que tienen canteras como son Lijas Codal y Chercos pues Macael sí es un punto ahí conflictivo que no sabemos qué decidirá finalmente nos hemos reunido con su alcalde en la mancomunidad de municipios pero no se pronunció ni a favor ni en contra así que por eso es lo que yo he comentado de no sesionarse con que abarque toda la extensión si es menos es menos y quitar los puntos conflictivos que pueda ser mayor la unión y la manera de sacarlo adelante sí sí ahí tienes toda la razón te la damos esa tiene que ser la estrategia de de este próximo año y a ver hasta dónde llegamos perfecto qué bueno bueno Manolo te parece entonces que despidamos yo iba a decir que esto se va sentando que conforme pasan las pues estas estas sesiones vamos poniendo los pies en el suelo y nos vamos entendiendo un poquito más como como se gestiona todo esto desde casi desde cero como empezamos la primera sesión no quería yo me gustaría cerrar un poco como hemos empezado hablando un poco de la encina también comentando esa como decíamos la edad que tiene esa encina de 1300 años que es una encina que está en Serón que está en plena en plena sierra de Filabres y que hay un crowdfunding abierto a día de hoy y no sé y bueno despedirme un poco de darle la gracia a Juan Miguel a José Ángel y a Belén por haber participado por seguir por seguir ahí luchando porque tengamos una este parque que se llegue se haga realidad y se lleve a buen término y nada Manolo te dejo a ti la palabra para que termine si queréis también decir alguna cosita para cerrar yo nada más que daros las gracias porque como estaba diciendo Carlos estamos aprendiendo muchísimo porque estamos acertando con las personas que invitamos porque sois personas que nos aportáis visiones que en principio pues los que somos nos estamos iniciando en esto pues no tenemos muchas veces todas esas perspectivas entonces estáis aportando muchísimo este formato que estamos utilizando de las tertulias pues es muy comprimido en tiempo en espacio y tal no da para desarrollar quizás todo lo que se quisiera pero estamos tanteando estamos vamos poco a poco aterrizando como decía Carlos y seguramente vamos a tener ocasión de hacer incluso más adelante a lo mejor hasta físicamente alguna jornada o alguna que sería quizás la puesta de largo es decir el momento culminante de la presentación del proyecto una vez que tengamos pues aunada un número importante de instituciones de sociedad civil y tal y sería el momento de hacer una presentación pública en un acto en una jornada con una ponencia con un fin con como mandan los cánones por derecho entonces pues nada agradeceros una tarde de verano con la cantidad de cosas que se pueden hacer pues que hayáis estado aquí en las pantallas para satisfacer nuestra curiosidad y nuestro interés y para aportar que siempre es muy bienvenido todo lo que nos decís y nada os dejo que os despidáis con el mensaje que queráis trasladar si quieres empezar Juan Miguel Vale yo la verdad es que agradecer esta oportunidad que me he ido de compartir esta mesa con vosotros tanto a Manolo como a José Ángel no tener la oportunidad de conoceros y saludaros y desde luego que desde aquí pues yo felicitar a Belén porque me parece extraordinario el hecho de que desde un instituto pues se den herramientas para que nuestros jóvenes se impliquen en nuestra sociedad sin duda alguna eso permitirá que la Almanzora sea una zona mucho mejor para vivir así que en ese sentido enhorabuena Belén a ti y a tu trabajo gracias José Ángel pues sí yo daros también las gracias por habernos haberos acordado de mí animaros que continuéis con esa ilusión que se ve con esa vitalidad que estáis y que tenéis y quedar a vuestra disposición tanto yo como proyecto Sierra de Baza lo que podamos ser útiles en colaborar que podéis contar con nosotros tenemos muchos trabajos muchos estudios que son extrapolables a la Sierra de los Filabres y desde luego pues con nuestro material está a vuestra disposición mucho ánimo muchas gracias yo también os quiero agradecer a todos vamos a José Ángel ya se lo agradecí antes a Juan Miguel a Manolo que he tenido el honor de conocerlo este año e indagar en su figura que es un activista ambiental un ejemplo a seguir y a Carlos por todo lo que hace y el mensaje que quisiera transmitir que al principio esto parecía una locura una ocurrencia que salía de una clase pero estamos consiguiendo pequeñas cosas o grandes según se mire que luchando y poniéndole mucha energía y mucha ilusión al final se pueden conseguir lo que uno se proponga es el mensaje que me gustaría que quedase esta tarde de todo esto pues creo que nos quedamos emplazados para septiembre ¿no? ya con todas estas líneas de trabajo nuevas que se han abierto pues seguramente prepararemos a mediados de septiembre o finales de septiembre otra tertulia y en la que bueno estáis invitados todos los que habéis asistido hoy pues podéis conectaros y a todas las personas que nos están siguiendo o bien en directo o que nos van a seguir mañana por YouTube pues decirles que esto es labor de todos y de todas entonces que también arrimen el hombro que apoyen la gente que sea de los municipios afectados pero también cualquier ciudadano de Almería o de Granada porque al final la defensa del patrimonio natural y del patrimonio cultural y etnográfico pues nos beneficia a todos Genial pues yo volver a repetir lo del monumento natural que ahora mismo estamos en graves peligros gracias de verdad Juan Miguel José Ángela Belén paso a esta pantalla que estamos aquí Manolo y yo por repetir de nuevo lo del monumento que hay un crowdfunding esta es la página que tiene la web de esta asociación ahí podéis apoyarla y un poquito más arriba que habéis visto antes estaba la bueno hemos visto todo lo que es el crowdfunding de Eugoteo.rg para que podáis también apoyarlo os lo paso también por aquí para esas personas que nos seguís ahí viendo os lo paso por el chat y nada muchísimas gracias de verdad estamos pues sumando pensábamos que iba a ser un par de sesiones esta es la tercera así que y hay con mucho ánimo y mucha energía para esta cuarta en septiembre así que pues un abrazo muy grande nos podéis seguir ya sabéis por redes sociales la oficina Almería y pues aquí estáis en Twitch en la oficina TV y en YouTube pues la oficina producciones culturales un abrazo y pues nada nos vemos en la oficina gracias vale buenas tardes buenas tardes chau chau